Y según un informe, California se encuentra entre los 12 primeros estados en donde la gripe se ha concentrado en varias ciudades, cobrando la vida de varias personas. Susana González nos amplía esta información. Nos encontramos durante la temporada de la influenza y se pronostica que este año será uno de los peores en comparación con los últimos 10 años. Ya se ha detectado un aumento de los casos en el estado de California, según oficiales de salud. El tipo de influenza que estamos viendo es un tipo que tiende a dar un poquito más de severidad, sobre todo a las personas mayores. En lo que va de años se han reportado nueve muertes por causa de la gripe. La primera sucedió en el condado de Stanislaus. Nueve muertos en personas jóvenes, pero las muertes en personas adultas mayores de 65 años no las reportan. Entonces pensamos que hay muchísimas más de las que se han reportado. Yo pienso que mal cuidada puede que sí. Es algo que si no se cuida uno, si no se protege, si no se cubre uno, pienso que lo podría llevar hasta la muerte. Aunque muchos tienen diferentes opiniones sobre si vacunarse o no para prevenir la enfermedad, otros aseguran que no lo piensan dos veces cuando se trata de su salud. Bueno, en las familias siempre hay controversias. Mi suegra, mi suegro no creen porque según ellos se enferman, pero para mí sí. Siempre les pongo a todos su vacuna y no hay problema. Mucha gente está en contra, mucha gente estamos a favor y yo creo que es bueno curarse de espantos y hacerlo. La vacuna este año es muy efectiva, que la vacuna funciona muy bien y que está muy disponible y que aún ahora en enero no es muy tarde para vacunarse. Si empieza a sentir síntomas de la gripe, es mejor quedarse en casita y descansar para no contagiar a otras personas. Y si no se mejora en unas cuantas semanas, es mejor visitar a su médico de cabecera. Esta es toda la información por hoy. Soy Susana González. Regresamos a los estudios.